Buenos días, tardes o noches a todos quienes nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Hoy en las Amo las ciudades de Cunio y Pennerolo, distantes 158 kilómetros entre ellas. Los corredores se adentran en los Alpes italianos y al empezar la montaña también empiezan las emociones. La etapa de hoy es la más fuerte de todas las que se han corrido hasta ahora. A 30 kilómetros de meta se enfrentarán los pedalistas al monte Montosho, el primer puerto de primera categoría que tiene este jeep. Además es también una subida inédita con picos de hasta el 14%. Luego descenderán 16 kilómetros para tomar una nueva subida, el muro de la vía Principi de Acaya, una corta ascensión con un pico máximo de hasta el 20% y rematarán en un plano la llegada a Pennerolo. 160 corredores tomaron la partida del día de hoy, no tomaron la salida a Kali Bewan ganador del día anterior y él y a Viviani, quienes al empezar el terreno inclinado prefieren bajarse de la bicicleta y centrar sus esfuerzos en la preparación del próximo Tour de France. Ewan se va a casa con dos victorias en su bolsillo, mientras Viviani se lleva un sinsabor por no haber podido triunfar en ninguna de las etapas y haber sido despojado de un triunfo por un sprint irregular en la tercera etapa frente a Fernando Gaviria. Primeros tres kilómetros de la carrera y es el veterano Thomas de Ghent del Loto Saudal quien salta del pelotón, se le une Eddie Dumbard de Niños. Tras de ellos un numeroso grupo de corredores se lanzan a la casa de estos dos ciclistas y ya son 25 en total quienes se han separado de la manada. Succionan a los dos escapados y se compacta un número grande de ciclistas en cabeza de carrera, se corren los primeros 40 kilómetros y ya toman 8 minutos de ventaja sobre el grupo. En este momento el esloveno Jan Polank del United Emirates Team es el líder virtual de la carrera. Los equipos que buscan la victoria final de la general no se preocupan mucho por la escapada y les permiten avanzar y ganar más tiempo. Saben que los ciclistas que van adelante son entre comillas inofensivos para las aspiraciones del podio en Verona. La lucha se va a centrar en el ascenso del montoso que está a 70 kilómetros de este punto. Estamos cerca de iniciar el ascenso del montoso y la fuga toma una escandalosa diferencia de 15 minutos y 30 segundos. La lucha se va a centrar entre los candidatos y las diferencias que puedan sacarse entre ellos en el ascenso. Empieza la subida y son 6 los corredores que están ahora en punta de carrera. Jan Polank del Emirates Team, Darío Cataldo del Astana, Eros Capecchi del Disney Queen Step, Eddie Dumbar de Linios, Gianluca Brambilla del Trek y el italiano Damiano Caruso del Vara y Merida. Es Darío Cataldo del Astana quien empieza a poner ritmo en la punta y se prepara un posible ataque de Miguel Ángel López más adelante. Jan Helf, compañero de Cataldo y López en el Astana intenta separarse del grupo que contiene los favoritos. Arranca Mikel Landa con potencia y a su rueda va Superman López. Ningún otro ciclista sale a perseguirlo. Primo Roglic se queda sin gregarios e inteligentemente no se mueve en el grupo y va a rueda de los demás corredores. Tiene muy claro que no puede gastar muchas energías pues no cuenta con un equipo sólido que lo pueda soportar en la montaña. Mientras tanto López y Landa siguen avanzando y llegan a tomar hasta 1.30 sobre el grupo de Roglic, Yates y Nivan. Adelante es Gianluca Brambilla del trek Segafredo quien cusa primero el montoso y se enfunda la camiseta azul que distingue al líder de la montaña que era portada hasta hoy por su compañero Giulio Ciccone. En el descenso se unen Montaguti y Benedetti. Se retrasa Darío Cataldo para ayudar a su jefe de filas Miguel Ángel López, quien es acompañado de otro Astana, el italiano Manuele Boarro y de Mikel Landa quien se beneficia del trabajo del equipo kazajo y recorta tiempo en la general a sus rivales. Mientras en la meta es el italiano del Bora, Cesare Benedetti, quien sorprende y cruza primero la línea, seguido de Damiano Caruso y Eddie Dumba. El premio mayor es para Jan Polank, quien es el nuevo líder de la general y destrona a su compañero del Emirates team Valerio Coni. Llegan Landa y López, recortan 30 segundos a sus rivales y demuestran que aún siguen vivos en el giro. El primer encuentro con la montaña empieza a mover la general y nos pone un panorama agradable para las etapas que vienen. Roglic a tratar de establecer alianzas para no quedarse solo en la montaña y soportar los inclementes ataques que va a recibir por parte de los otros favoritos. Mikel Landa gritando los cuatro vientos que aún falta giro y tiene potencia en las piernas. Un Simon Yates que no respondió al ataque, no sabemos si sea por estrategia o por falta de energía. López con un equipazo en la montaña y buenas sensaciones. Y un Richard Carapaz que de a poco se va acomodando y buscará mejorar sus opciones en las etapas venideras. Silencioso pero fatal está Vincenzo Nibali, como el squalo que es, esperando su mejor momento para dar la mordida y devorar a sus rivales. Después de esta etapa la clasificación da un nuevo vuelco y deja a Jan Polank como líder de la carrera, sacándole 4'07 a Primoz Roglic, quien se posiciona segundo y ya empieza a ver que este giro no lo va a tener tan fácil. Tercero a 4'51 es el anterior líder Valerio Conti, quien a pesar de perder la camiseta rosa, hasta aquí ha hecho una muy decorosa participación. Cuarto de Eros Capecchi del Düsseldorf a 5'02 y ahí viene ascendiendo el gran Vincenzo Nibali, sin hacer mucho ruido se va acomodando de a poco y ahora está a 5 minutos y 51 segundos. Sexto es el holandés Bauke Mollema del trek a 6 minutos y 2 segundos. Le sigue a 7 minutos Rafa Maika del Bora, otro protagonista que trabajó bastante hoy en la montaña. Atención Ecuador, ahí está Richard Carapaz a 7'23 y lo que falta es mucha montaña. Otro americano en el top 10 es el alajuelense Andrey Amador, ahora está noveno a 7 minutos y 30 segundos. Y Hugh Cuddy del Education First, cierra la clasificación de los 10 primeros a 7 minutos y 33 segundos de Polak. Otros hombres importantes son Simon Yates puesto 13 a 7'53, Superman López decimosexto a 8'08, Mikel Landa 21 a 8'31, Esteban Chávez puesto 22 a 8'37 y Bob Jungels que se desfondó el día de hoy queda en el puesto 23 a 9 minutos del nuevo league. Mañana una nueva etapa de montaña y el primer final en alto en Ceresole Reale, un espectáculo para la vista y muy seguramente los fuegos artificiales harán su aparición. 3 premios de montaña componen la jornada, el Col de Lis 50 kilómetros después de partir en Pinerolo, en el kilómetro 162 el Pian de Iupo y para culminar los 188 kilómetros de carretera la llegada en Ceresolo. Grandes emociones vienen para estos días en el giro con la aparición de la montaña, esperamos que no te pierdas ni un solo minuto de esta atrapante carrera. Suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de todos los detalles del giro 2019. Un saludo a todos y sigan disfrutando de un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!